Ah, heartbroken, mira otro año más sin ti La lluvia no para desde que te fuiste así Sin decirle a nadie, heartbroken Te hice tanto daño que ya no te reconozco Heartbroken Te extraño tanto pero no regreses que puedo volver a lastimarte Heartbroken Necesito de ti, necesito reparar Cada herida, cada cicatriz Heartbroken Prometo, bueno, ya no quiero prometer Ni hacerte tanto daño Heart, heartbroken Ojalá me perdonara si sanara tu heart Pero está broken Ya no lo pega ni el luz Ya no brilla el cielo azul Heart, heart, broken